Vivo pa' adorarte a Jesús Si saltamos tu nombre es Dios Eres signo mío El pecado y yo Ven, tinieblas de terror Ven, tinieblas de terror Ven, tinieblas de terror Ven, tinieblas de terror Me ha tocado Sin, tinieblas de terror Y ahora sé el salvador Sana, salva, bien Por mí me ha tocado Cristo el Señor Sin tu presencia, Señor No somos nada Amado mío, guía nunca la mía Desde que encontré al mar Desde que el amor Yo sí sé Nunca dejare Que la madre Hasta quiere creerse otra vez Me ha tocado Me ha tocado Sí, me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora sé El salvador Señor Sana, salva Y viene por mí Me ha tocado Sí, me ha tocado Sí, me ha tocado Sí, me ha tocado Con todo mi corazón ¡Gracias!